Hello, gran people, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, una vez más, bueno, recién estrenados papis, aquí que nos veis, los que nos seguís en Instagram, ya habéis visto que ya tenemos a nuestra bebesina, preciosita, vamos. Y bueno, la mayoría de vosotros nos dijisteis de hacer un Q&A y, bueno, básicamente son preguntas sobre paternidad, padres novatos, así que vamos a intentar contestar a bastantes que nos habéis enviado. Sí, porque hay una buena cantidad. Hay una buena cantidad, algunas muchas repetidas, pero bueno, vamos a hacer así un poquito general. Así que ya sabéis, si os interesa, quedaros. Bueno, primera pregunta, ¿ya cuántos días tiene de nacido la bebé? En dos semanas. Dos semanas, mañana. Mañana hará jueves, hará dos semanitas. Nació el 14 de mayo. Sí, sí, de madrugada. Sí. ¿Puedes hablar del coche? Estoy embarazada y no me decido por uno. ¿Por el coche qué? El cochecito. El cochecito, sí, entiendo. Bueno, el cochecito, el que tenemos nosotros es un MaxiCosi, ¿no? Sí, la marca MaxiCosi. Que venía con tres cosas, ¿no? Venía el MaxiCosi, que era lo que es como un canasto, ¿no? Que lo puedes poner en el coche. Luego viene como el capazo este, que es para recién nacido. Exacto. Y luego la silla de paseo. Y ese modelo Adorra. Sí, Adorra, de color marrón. Sí, sí. Ya dejaré abajo el link. Y bueno, es un regalo de mi padre y la verdad que estamos muy contentos. Sí, es bastante compacto, ¿no? Hasta en tu Fiat 580 cabe también, ¿no? Sí, 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 sí. Es muy de esto. Y bien, y es bastante ergonómico. El que es alto se amplía, ¿no? La altura y bueno. Sí, puedes coger y lo que es el, bueno, la, ¿cómo sería esto? El mango, ¿no? Si lo puedes tirar para arriba y por lo que somos un poco más altos no vamos a ir a la noche. Y va bien. Lo poco que el confinamiento nos ha dejado, que por suerte nosotros estamos ya en fase 2 y vamos saliendo. Lo hemos usado y bien. Porque hemos salido aquí un par de veces, ¿no? Un par, 13 veces, sí, por el pordecillo. Y bien, muy bien, muy bien. Esto se repite bastante. Y es, del 1 al 10, ¿qué tan fuerte es el dolor de parto? Eso lo he calculado. Bueno, a ver, para especificar, yo al final pues tuve cesárea, por tanto no puedo contestar al 100%, pero sí que tuve las famosas contracciones cada cinco minutos y en mi caso particular yo no notaba dolor. O sea, yo notaba que la barriga se me ponía súper dura, cuadrada. Cuadrada, ¿no? Parece una pieza de Tetris, ¿no? Sí, súper dura, duraba un minuto y a los cinco minutos otra vez. Y sí que notaba pues como un poquito de dolor de riñones, como cuando tienes la regla, pero muy poquito, me duele más cuando tengo la regla. Y me daban ganas de ir al baño, como de hacer de vientre, pero iba y no podía. Y eso es lo que noté. Yo no tenía dolores, pero por lo que marcaba la gráfica y días antes, previos, que me miraban las que... Sí, que podrías indicar a tus seguidoras que usabas un app, ¿no? El móvil para medir. Pero aparte de eso, me miraban en la monitorización que te hacen y me decían, ¿no te ha dolido? Y yo, no. O sea, parece que eran bastante fuertes, pero yo aguanto bastante. Y abajo, como dice, los dejaré la aplicación, que es la que me hizo ir al hospital, porque de hecho, cuando ya llegas... Porque empezaste que igual era cada diez minutos. Cada quince, no cada diez. Luego volvía a subir. Y luego ya cuando vimos que se mantenía en torno a los seis, seis, cinco, cinco... La aplicación misma me lo dijo. Vete al hospital. Vete en el coche a la mujer, que esto está por salir. O sea, que no puedo mojarme al cien por cien, pero en mi caso, lo poco que pude experimentar del parto, lo llevé bien. ¿Qué tal tus suegros? Bueno... Son unos pesados. Todos ellos. Cada día quieren fotos de la niña, ahora otros regalos son paella. Paella, ya no existimos. Ya no existimos. Ya no hay regalos de cumpleaños para nosotros. No, no, no. Están muy contentos todos. Muy felices todos. Y por todo esto el confinamiento, claro, también aquí se juntaron varias cosas. Hacía mucho tiempo que no veíamos a nuestros padres, con lo que era doble emoción, ¿no? Era volverlos a ver a ellos y enseñarles la nieta. Era como... Era una mezcla. Sí, muy emocionante. ¿A quién se va a parecer la niña? Sé que aún es pronto. No lo sé. Yo veo los ojos muy tuyos. Unos ojos muy grandes. Unos labios grandes, tal vez como Doris. También tiene las orejitas así muy monis, joyas. Pero luego tiene mi mentón, creo yo. Sí, eso sí. Tiene, para lo que veáis, tiene el mentón marcarísimo. Yo creo que tendráis su mandíbula cuadrada. Su mandíbula ahí. Que molaría. A la Naomi. Y no sé, y se le ve larga. Ojalá la niña sea alta como yo. Sí, parece alta. Yo creo que sí, pero un mix, un mix de los dos, ¿eh? La nariz también es más finita así como él, aunque es chatina, pero más fina, no tan grandecilla como la mía. Sí que es verdad que cada día pues va cambiando y ya está más gordita de cara. Está guapísima. ¿Cómo te sientes después de ser mama? Pues la verdad, yo esperaba ahí algo, una experiencia religiosa, algo súper de esto. Y a ver, me siento igual, pero más feliz. O sea, me siento, no sé, no sé la palabra, como decirlo. A ver, me imagino que muchos con esta pregunta igual quieren saber si es que te ha cambiado la vida o sigues siendo tú o cómo es eso de ser madre o en qué cambio, ¿no? Ha supuesto, de momento, es como un más a más. O sea, seguimos siendo nosotros, pero con un bebé. Es como un bebé que, jodín, que le ve si se te cae la baba, que requiere atención, pero intentamos hacer nuestra vida, nos intentamos turnar para eso, pues un rato yo hacer mis cosas y hacer sus cosas que no nos, ¿sabes? Desajuste totalmente. De momento, sí, es muy pequeña y claro. De momento, cada donde más, puede hacer más. Yo creo que se complicará eso cuando ya tenga 4 o 5 años, que ahí requiere. ¡Papá, mamá! Ahí sí que va a ser. ¡Quiero eso! ¡Vamos a Dark City! Exacto. Ahí va a requerir más, imagino que te cambia más la vida, pero así de bebé, pues bueno, no sé. Llora siempre o porque tiene hambre o porque tiene sueño o porque hay que cambiarla porque está sucia. Entonces, de momento, bien. De momento, pues sí. Me ha cambiado mucho. De momento, no. ¿Cuándo conoceremos a la bebé? Estas otras de esas preguntas que habéis hecho muchos y muchas. Yo esto es algo que hemos hablado los dos muchas veces y la verdad es que es algo que... Hay mucha gente que nos seguís, que nos conocéis y también a vosotras, pero claro, el tema es que es muy complicado, creo, mantener esa privacidad total a veces con gente que igual tampoco quieres que sepan de tu vida, aunque, ¿sabes? No, nosotros es eso. Teníamos claro ya desde que yo tenía el canal, hacíamos blogs y tal. Ya recientemente os dije que el tema blogs me estaba saturando un poco. Queríamos mantener un poco nuestra privacidad y con una niña o un niño, no nos da igual, sabíamos que es su... A ver, claro, cuando eres tú el que haces vídeos, eres tú el que te expone. Ahí está. Pero ella no ha dado... Aquí es una pequeña personita que aún no tiene ni voz ni voto. Y en un futuro no sabes. Y sacarla a ella, tú no sabes si lo que te dicen. Toma, ¿por qué me sacabas en vídeos? Yo no quería estar en YouTube. Primero eso. Vamos a mantener, claro, su privacidad y que luego ella, cuando tenga la edad que tenga, si quiere luego salir en YouTube y grabarse, pues eso ya es cosa suya. Es muy pequeñita. Sí, pero en el futuro no. No queremos, no queremos. No queremos, no queremos. Nos morimos por enseñaros la cosa. A ver, como podéis ver alguna foto siempre sale así de refilón y tal. Un refilón y tal, pero no queremos mostrarla. Eso lo queremos guardar para nuestra familia y amigos más íntimos. Y los más cercanos. No sabe mal, pues sabemos que muchos nos creéis mucho bien, tenéis muchas ganas, pero es algo que esperamos que entendáis y que pues no pasa. Yo creo que vosotros haríais también lo mismo. Yo creo que sí. Pero bueno, eso ya es muy personal. Es muy personal. Es muy personal. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo se comporta Celine? ¿Y por qué ves ese nombre? Eso también me habéis preguntado mucho. Pues la experiencia, como digo, pues un next step más, una escalera más, ¿no? Sí, es bueno. ¿Qué tal se porta? A ver, ¿qué tal se porta? Yo ayer por ejemplo estaba viendo una serie de Netflix, la niña tenía encima de mí y se quedó totalmente frita. Frita. Y estuvo ahí, que no me molestaba el año lo más mínimo. Por las noches sí que es verdad que te manda un poco más. Un poquillo más. O te manda lo mismo, pero claro, como tienes que levantarte en mitad de la noche. Exacto. Estás más tonto. Pues como que te cuesta más, ¿no? Exacto. Bueno, la verdad que se porta muy bien. Y el nombre es Celine, me lo habéis preguntado muchas. ¿Y tú? Sí. Desde pequeñita, jovencita, me gustaba mucho ese nombre, por la Celine Dion. No sé, me suena muy fino, muy francés, muy divino. Quería un nombre diferente. Luego lo buscamos por internet, ¿no? Lo buscamos por internet. ¿Y qué significaba? Es como todo lo procedente del cielo, ¿no? Como celestial, sí. Es algo así, ¿no? Luego todo lo que decía, que si las Celine son muy extroventidas, muy bohemias, muy que les gusta crear, el arte y tal. Digo, mira, igual nos sale aquí la niña música, o bailarina, o lo que quiera. Lo que quiera, pero sí. Sobre todo eso, me suena muy fácil, muy dulce, cortito. Es bonito. No hay tantas Celine que conozcamos. No hay tantas Celine que nos suene. Entonces, mira, quedaba bien con los apellidos. Así que bueno, adelante. Sí, nos gustaba ese nombre. Bueno, ella fue la que me dio la idea. Sí, en eso lo tenía bastante claro. Ah, bueno. Esto ya se puede decir. Pero de haber tenido un niño... Sí, eso es la pregunta también. ¿Cómo se llamaría? A mí, por ejemplo, me hubiera gustado llamarlo Mario. Lo hubiamos llamado Mario. Y no va por el tema friki. Aunque bueno, también estábamos. Un poquito, sí. Pero Mario era como muy... Mario, es muy italiano, no sé. Me gustaba como... Sonoro, sí. Es bonito, masculino. Es un hombre bonito, es muy baronil. Sí. Mario Casas, es un tío baronil. Sí, hay otro Mario, el de Pasión de Gavillanes, muy guapísimo. Es un Mario ahí guapo, ¿no? No, no lo robéis, eh. Bueno, eso no robad, no robad. Lo que queráis. Eso es una tontería. Sí. Si os pudierais mudar definitivamente a otro país, ¿cuál sería? Uff, a otro país. Yo a Estados Unidos. Yo... Pero aún... Esas residenciales, zonas residenciales súper apartadas, ¿no? La Grand City, una típica casita de perro, perro casita, coche. Sí, como las series estas, ¿no? Las aviones americanas. Sí. A ver... Yo, mudarme a otro país... A mí es que... Por ejemplo, Japón me gustó mucho, pero no me veo viviendo allí. O igual sí, pero tanto ahí como... No, igual... Sí, en Estados Unidos la verdad es que me gustó mucho. Pero habría que escoger muy bien el lugar, ¿eh? Sí, en una zona más tranquila, Nueva York. Y... Y abierta de mente. Porque hay zonas de Estados Unidos, que pareces interraciales, ahí... Y tal, acá, te vas a Nueva York y es horror, es que hay como todo muy guay y tal. Pero hay zonas de la América profunda que... Qué chico, que ni... Que ni el pueblo más... Más chugo de aquí. Sí, sí, sí. ¿Has estrenado ya el body aquel que comprasteis en Nueva York para la bebé? Se lo pierde al babero. No, no, porque va muy grande. El babero es más para niña de seis meses o así, pero lo tenemos, ¿no? Cuando podamos usarlo le haremos una foto, le quitaré por aquí un poco, ¿sabes? Pero... Y ahora veréis. Una pequeña celda. Exacto. Una pequeña link. ¿Has hablado con tu marido sobre los cuidados del pelo afro? Lo digo por si la peque lo tiene. Aún no hemos hablado. Aún no hemos hablado, aunque es consciente de que se va a dejar un dineral en productos de pelo. Y que me va a tocar mirar vídeos de Miss Black Glamour para saber peinar a las chicas afro. Para saber peinarla, porque vamos, pero... Bueno, pero también salís enorme en ella, porque ella tampoco es puramente... Bueno... Es una mezcla, es más lacio, ¿no? Sí, pero ya le empiezan a salir, ¿eh? Caracolitos. Empezó con el pelo muy lisito y ahora, cuando se humedece, tiene ya... Aquí, quitas el cogote, ya tienen buenos caracolitos. Que va a salir el afro, porque claro, no sabemos cómo de afro será, ¿no? Entonces, se irá viendo con el tiempo, seguro que le va a ir cambiando. Claro, porque nuestras sobrinas todas tienen un pelo así, pues... Sí, es bastante ácido, pero claro, hay alguna que lo tiene más lacio, va como... A ver, a ver, a ver. También voy a preguntar si fue natural o cesárea. Fue cesárea, mmm... Así lo considero el médico en su momento. Y bueno, la verdad que, bueno, no estaba obviamente en mis planes, pero... Muy profesionales, muy contentas, muy contentos con el equipo. Fue muy rápido. Yo creo que en 20 minutos, ¿no? Te la hicieron, no? Sí. Fue muy rápido, la pude súper rápido. Y bueno, la recuperación... Yo es que soy un poco burra. Estaba ahí cambiándola, quería dar el pecho también y... La única pega que he hecho yo al proceso este, es que como fue cesárea y fue en quirófano, no pude estar ahí. Yo no pude estar en ese proceso. Entonces, yo estaba recluido en esas salas pequeñitas donde a los padres les ponen luego para que hagan el piel con piel. Y cuando yo escuché a Doris decir feliz y tal y... Y oí un bebé llorar, digo, ¡esas mías! Me emocioné como una magdalena y me la trajeron y ahí ya pues hicimos el piel con piel y luego ya la pude ver a ella y estuvimos los tres allí. Sí. Por culpa del COVID este dichoso estuvimos... Esto es otra pregunta. No te hablabas. Ah, vale. Esperamos pues. Hola corazón, ¿no haces cuarentena en posparto además por la situación que hay? Sí, sí que hago cuarentena. De hecho, te lo dicen, sea natural o cesárea, has de estar cuarenta días. Pues eso, nada de ejercicios bruscos ni sumergirte en plan hacer baños sumergida o piscina o ir a la playa. O sea, hay que llevar... Nada de relaciones íntimas. Nada de relaciones, de pues todo. O sea, hay que mantener esos días y pues bueno, ahí vamos. ¿Os asusta lo que pueda sufrir vuestra bebé en el tema de racismo en el cole? Pues la verdad es que, bueno, está eso ahí. La verdad es que sí, miedo o miedo no, preocupación sería más bien. Exacto. Y el que le diremos cuando nos venga con alguna pregunta o alguna cosa que le hayan dicho y a ver qué le respondemos, ¿no? A ver, pero bueno, imagino que es eso, lo que todos los padres se enfrentan, sea racismo, como sea bullying por cualquier cosa que le haga diferente, condición sexual o... En el colegio yo creo que ese es uno de los muchos problemas que puede haber. Exacto. Entonces, bueno, ya sabía. Estamos preparados y cuando llegue el momento nos adaptaremos y haremos lo mejor que podamos. ¿Pudo visitar la familia en el hospital? No. La verdad que no, que eso fue un dolorcito. Pero bueno, por suerte yo tengo un primo que trabaja en el equipo médico que está allí. Y pues bueno, al menos él sí que le pudo ver, pero nada, manteniendo las distancias, nada de besos ni nada. Pero bueno, al menos tuve alguien de mi familia ahí. Sí, aunque bueno, estuvimos también solo dos días. Tuvimos sí, porque normalmente la cesárea estás tus cuatro o cinco días y ahora con el tema, pues ese famoso... Fueron dos días y para casa. Sí, para casa. Y el mismo día al llegar ya teníamos aquí ya todos los abuelos. Eso sí, los abuelos, como ya estamos en fase... Los tíos. Los tíos. Pudieron verlo, pero también llevando las medidas con mascarilla. Sí, mascarilla y demás. Miedos como padres. Yo mi principal miedo es saber hasta qué punto puedes pecar de malcriarla sin darte cuenta. Y luego, o sea, combinar el amor con el ser estricto. O sea, ese punto de decir, vale, te quiero mucho, pero... Un poco de disciplina. Un poco de disciplina. En plan, no quiero ser su amigo, quiero ser un padre. Entonces, yo soy bastante... Pero que te tenga confianza. Que tenga confianza. Entonces, en plan... Es complicado. No lo sé. Ese es el miedo que tengo yo. El... No quiero pretender... No quiero ser su colega, pero quiero que me cuente sus cosas. Habrá cosas que no nos contará. Sobre todo en esa edad ya un poco más adolescente. Teenager. Pero bueno, para eso aún queda. Pero bueno, como dijo tu primo, ¿no? Niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Ahí está. Así que vamos... Y para eso aún queda un poquito. Ya haremos otro vídeo más adelante. Exacto. De cómo es tener una teenager... Una teenager en casa. En casa. ¿Qué te sientes al ser un hombre detrás de una gran mujer? ¿Quién ha dicho esa pregunta? Lo dejaremos en Textures Barcelona. ¡Bueno, aquí el que yo me sé qué es! Ahí, ahí. Buena pregunta. Pues la verdad es que... Yo siento orgullo, chicos. O sea... Mi mujer para mí es... Pues alguien también... Un modelo a seguir de fortaleza, de amor, de inteligencia... Orgullo. La verdad es que sí. Sí que es una buena mujer. Es una gran mujer. Y soy muy feliz, la verdad. Ay... Espero que ella también pueda decir algo parecido de mí. También, también. No tengo quejar, la verdad. ¿Qué anécdotas tienen desde que son padres? Saludos. Anécdotas. Hombre, nos veímos mucho cuando le toca comer a esta niña. Porque es que ya empieza así. Sí. La boca así. Y le da igual si es hombre o mujer. Se va a la teta, de quien sea. Sí. Y va como buscando con la boca, ¿no? La espezoria. Sí. 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 Sí que las dos noches de hospital fueron así duras. Pero porque es que en hospital estaban en una butaca que... Sí. En una butaca que era un instrumento de tortura de, vamos, por Dios. Sí. Era horrible. Yo en la camilla, pero... Dormía incorporada por los puntos. O sea... Un show. Pero aquí en casa, pues bueno, nos permite la niña dormir nuestras casi cuatro horas seguidas. Tres horas y media o así. Tanto alguna noche. Eso... Suena muy a lujo ahora, ¿no? Exacto. He dormido cuatro horas seguidas. En plan... ¿Sabes? Y antes era en plan dormir, yo qué sé, ocho o diez, ¿no? Exacto. Y en el tirón, ¿sabes? Exacto. Pero bueno, ahora es un lujo, ¿eh? Exacto. Dones cuatro horas, das la toma y otra vez. Pero bueno, bien. Bien. Es bastante mejor de lo que pensamos. ¿Llorasteis cuando visteis a la bebé por primera vez? Sí. Totalmente. Es una sensación, no sé, es que no se puede describir. Te chocan. Esto es mío, ¿sabes? Creo que eso y mi boda creo que son los días más felices de mi vida. Nada que sí. Nada que sí. ¿El bebé llegó de sorpresa o fue planeada? Bueno, ya lo comentamos en otro juanet que fue a buscada y bueno... Lo que no esperábamos que fuera muy en plan sota con otro caballo rey. O sea, fue como muy rápido, ¿no? Fue muy rápido. Porque eso es algo que puedes empezar a buscar hoy, pero luego viene como viene. Exacto. Entonces, hay quien tarda más, quien tarda menos. En nuestro caso fue como muy rápido. Muy rápido, pero sí, sí. Fue muy fuerte. Pero sí, sí, planeado. Sí, sí, sí. Pero... Muy bien. O sea, llevo saliendo, pasear, a mis ritmos, la cambio, la veí el pecho. O sea, bien. Pero nada de hacer ejercicios fuertes en casa, ni de agacharse. No, no. Eso no. Pero muy bien. En eso tengo que ayudarle yo para evitar que tenga que agacharse para evitarle dolores. Pero en general, muy bien. Sí. ¿Cómo se siente tener una nueva integrante en la familia? ¿Eh? No sé. Interesante, ¿no? Es raro. O sea, al principio es como... Estás acostumbrada a hacer la vida entre dos, ¿no? Sí. Me imagino que también lo notaremos más cuando ella tenga voz y voz. Ahí está. Que ya acuerdan a opinar y que ya pues... Exacto. Pues la veas que está de acuerdo cuando no. Ahora es como un bebé y es un... No como. Es como... Bueno, ya. Es como un muñequito, ¿no? Que le vas dando de comer y tal. Pero realmente... Es lo que hice. Salvo que no puedes dormir y te cambias así un poco la rutina del día. Pues lo demás es eso. Aún se te hace raro, ¿no? Pero sí, sí que vas en el coche y hay una más. Es diferente, pero es guay. Bueno, mucho. Ya no sabes mirar por tu pareja y por ti. Sino que hay alguien más importante que necesitas más de tus cuidados. Exacto. Sí, sí. ¿Volverás a trabajar como antes o te dedicarás a hacer bien mucho tiempo? Pues sí, volveré a trabajar. Lo que pasa es que bueno, ahora estoy de baja. Que aquí en España son cuatro meses. Luego pues lo he juntado con la lactancia, que es casi un mes. Y las vacaciones. O sea que tardaré mi tiempo. Es prácticamente medio año. Parte que antes ya tenía la baja por riesgo, ¿no? Por el tipo de trabajo. Entonces pues claro, tardaré un poco hasta casi finales de año. No volveré. Pero sí, voy a trabajar y pues luego ya veremos. Nos ayudará la familia, mi madre, lo más seguro. Iremos viendo un poco. Iremos viendo. Pero sí, sí. Hay que trabajar. Y no pago. No pago ellos. ¿Cómo se siente al ver y coger a Selin por primera vez? Pues mucha ternura, ¿no? Y fragilidad. Y es como... Incredulidad. No te crees. Es como... Esto lo he hecho yo, ¿no? Ostras, qué fuerte, ¿no? Muy fuerte. Pero al mismo tiempo es algo como diciendo, sí, es mía, ¿sabes? Algo que dices, es que sí, me pertenece. Es como un nice to meet you, ¿no? En plan, ¿no? En plan, te dan las de tarde de la mano. En plan, encantada de conocerte, ¿no? En plan... No, no sé. Yo noté como diciendo, sí, es mi hija. O sea, noté algo de familiaridad. O sea, una conexión, ¿no? De decir, es que sí, de que la reconoces en algo. No sé. Algo familiar. Este tipo de experiencias son esas cosas que no sirve nada que te las cuente. O que la hayas visto en un amigo, un familiar. O sea, cuando te toca a ti. Exacto. Es cuando lo ves. Ahora entiendo yo a todos sus padres y madres. Exacto. Ahora... Bueno, hemos tenido que cambiar de cámara. Hemos puesto el móvil. Porque la cámara, pues, ha muerto. Ha muerto ahora mismo. O sea, que si veis otra luz, otro encuadre, es por eso. Otra calidad. Pues eso, decíamos que... ¿Cómo supe que era el indicado? Pues a ver, querida, eso se sabe. Después de casi, ¿qué? Vamos a hacer el martes que viene. 15 años, ¿no? Creo que 14. 15 años, ya. 15 años. Pues bueno, como que te fías. Y dices, yo creo que sí. No, la verdad que... Lo vas a ver, lo vas a ver y... Y... No sé. Esa persona de tu vida lo ves y lo sabes. Gaster para las estrías y para el pelo. Bueno, ya haré un vídeo hablando de preferidos del embarazo y todo esto. Pero vi hoy. Vi hoy. Es mi salvación. No tengo ni una estría gracias a ese producto. Pero ya haré un vídeo así más de belleza. ¿Algún consejo sobre la paternidad o maternidad, por favor? ¿Algún consejo? ¿Algún consejo? ¿Algún consejo? Que... Vais a ver que el primer día os va a venir mucha gente un poco atosigándose a consejos, a cosas que hacéis igual seguramente mal y tal. Yo diría que mucha paciencia y que esto... Que os guiéis por vuestro instinto. Sí, os tenéis que guiar por vuestro instinto y que cada niño es un mundo. Y que vuestro hijo, mejor que vosotros, no sabréis que necesita y iréis aprendiendo. Lo que le puede ir bien al hijo al vecino no tiene por qué iros bien a vosotros. Exacto. Así que paciencia, amor y... Exacto. Y no olvidar a la pareja, que es un fallo que... También, también. Que pasa que sí, que sois tres y el niño hará pues obviamente es la prioridad, pero... Porque luego está el típico hombre que dice, este hijo o esta hija es el amor de mi vida. Y piensas tú, el amor de mi vida. Y digo, a ver, el amor de mi vida creo que es mi pareja, ¿no? Y si no hubiera pareja... Hay que saber, pues eso, dar a cada uno su lugar, ¿no? Porque si no, pues eso viene, pues eso, malos entendidos, problemas... Y los problemas que no habéis querido tener juntos. Y es vuestra, pues eso, el premio, como decía Iván, ¿no? De eso, de vuestro amor. Pero no debéis, pues que pase a segundo plano y a vosotros como que no. Porque obviamente el niño, lo ves por casa y cosas de... Claro, es que no es que pase tu pareja a un segundo plano. Es que son tus prioridades, las tuyas, las que pasan como a segundo plano. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que si, por ejemplo, antes dedicabas ocho horas al día a hacer una cosa y ya solo puedes dedicar igual dos, pues lo harás. Pero no será algo que te moleste, sino es algo que tendrás que hacerlo y lo harás por amor a esa personita que tienes. Exacto. Pero la persona que tienes a tu lado sigue siendo tu pareja. Y es muy importante que la sigas queriendo, que la sigas mimando. Porque es justamente en estos primeros meses y primeros días cuando más se nota eso. Porque esto es un cambio muy grande para los dos, sobre todo para la que es la madre. Entonces, si encima de esto no se le mima a esa persona, pues como que aún se encuentra peor. Eso es muy importante. No llevamos mucho como padres, pero creo que es algo que teníamos muy claro y que estamos intentando cuidar porque es peligroso. Mantener un poco esa llama, esa ilusión. ¿Cuál de los dos está más pendiente de la bebé? Aquí, amiga. Ella tiene como un sensor especial. A ver, los dos estamos muy pendientes. Pero sí que es verdad que a la hora de dormir, profunda, altas horas de la madrugada, empiezo y corriendo. Ella lo voy antes que yo. Yo lo oigo, él está ahí. Que cuando se lo digo, se me dice, ya voy yo. Porque yo no me puedo levantar tantas veces. Pero vas a despertar tú. Pero voy a despertar yo. Porque esa cosa, ese instinto de madre, es verdad que está ahí. Y entonces yo lo escucho, aunque sean las horas que sean. Es lógico. Es lógico. Ha estado ahí esa personita durante nueve meses largos. También a la hora de calmarle, se calma mucho con él. Pero quien es definitivo que la voy a calmar, va a ser yo. O sea, hay cosas que son así. La madre, la madre. Es así. Ha estado dentro tuyo y ese reconocimiento es impagable. ¿Anecdotas chistosas les dejo esta etapa de desarrollo del bebé en la barriguita? Pues lo más gracioso, eso que me dio una adicción por las mandarinas. Sí. Y luego eso que se movía mucho por las noches. Sí. Que reconocía su voz. Y nos traeaba un poco. En plan, ahora sí, ahora no. De dar botes. No sé. Casi dependiendo qué película o qué. Pues igual veías que reaccionaba ante ciertos sonidos o ante ciertas músicas. Sí. Hubo una, como sabía, la última de Star Wars, al cine. Que tampoco estaba de muchísimos meses. No. Porque era en diciembre, ¿no? Se estrenó así. Sí, en diciembre. Y cada vez que salía el Kylo, el malo, ¿no? Sí, el malo la peli. Pues, o sea, no dejaba de darme patadas. Y era en plan, a ver, esta niña es del lado oscuro. O sea, no sabía si esta niña estaba a favor del malo o le daba miedo. Exacto. No lo sé. Yo creo que... Igual le molaba. Le molaba el lado oscuro. Igual le molaba el oscuro. Y eso fue algo que nos hizo mucha gracia. Que cada vez que sonabas, que era matemático. Paraba y... Sí, sí, sí. Era salir la melodía de este y pam. Sí, sí. Y bueno, y lo que antes te gustaba de comer, por ejemplo, dulces o chocolates, por ejemplo... Cambiarte. Ahora mismo, por ejemplo, no te decía nada, ¿no? No, me llama poco a poco. Me va llamando un poco más. Sí, tampoco. Tan así cuesta. Sí, sí. Se volvió muy healthy aquí la señora. Sí. Y estoy intentando mantener. Claro. ¿Cómo fue el momento de la llegada de la nena? ¿Os pusisteis nerviosos? Un poquito. Un poco raro, porque es que, como decimos, teníamos la aplicación esta, nos iba avisando, pero yo tampoco sentía que tenía las contracciones que tocaban, no rompí aguas, ni expulsé pues el tapón. Entonces, pues claro, era como, ¿estaré o no estaré? Estaré o no estaré. Claro, nos llevamos por una aplicación que decía que había unas contracciones, ¿no? Y que ya estabas. Sí. Y dijimos, pues venga, vamos. Claro, pero fuimos un poco raro. Mucho ha de ser. Podía ser que fuéramos al hospital y luego tuviéramos pulver a casa. Y luego volver de falsa alarma, ¿no? Pero no siquiera. Y cuando ya me dijeron, te quedas. Y son, te quedas, te quedas. Y tú. Que esto viene ya. Que esto viene ya. Pero muy guay. La verdad que son momentos que no olvidas. Pero tampoco es como... A menos a nosotros. No nos pasó como el anuncio este del tararellas. Bueno, es que en la televisión ves, ¿no? Que en plan, la mujer se pone partícula. Y en mitad del taxi o salen todos ahí. ¡Corre, corre! A la misma que éramos muy organizados, teníamos la maleta desde los seis meses ya. Pero yo creo que también que se exagera un poco las pelis, ¿no? Porque en las pelis parece que ha roto aguas. Ya sale la cabeza ya. Exacto. Y luego están realmente las pobres que han tenido parto natural, 8 horas, 24, 48, ahí intentando dilatar 10 centímetros. No es tan pim pam. No es pim pam. Que hay uno de cada tantos casos. Tengo una amiga que sí, de paso. Y de hecho nos decían que en el momento que rompías aguas, que tenías un margen. Sí, 12 horas, no sé qué burladas. Realmente, no os asustéis. Que cuando las contracciones sean regulares. Cada cinco minutos. Exacto. Y ya preparando. Os vestís. Os vais arreglando pim pam. Os coges el coche. Os vais al hospital con la calma. No hagáis el loco. Exacto. Y ya está. Y ya está. ¿Maternidad o paternidad es como imaginabais? La maternidad o paternidad. Es verdad que nos lo pintaban tan mal. Sí. Ni tan mal. Un montón no te sabría decir. No te sabría decir. Ya decimos. Son dos semanas. No podemos hablar mucho. Es un poco tiempo. Es poco tiempo. Sí que es verdad que tenemos amigos o conocidos que ya nos decían. Ya veréis cuando seáis padres que esto tal y tal y Pascual. Y yo, pues o igual no. Igual no es como dices tú. O igual sí. De momento, es diferente. O sea, hay cosas que sí, es verdad. Dormimos menos. Sí, es verdad que ya no tienes tanto tiempo para ti. Pero de momento, no sé. Eso es lo único. Llevable. Sí, se puede llevar. Mejor, para mí, mejor de lo que esperaba. Más que no tiene precio ver de la cara. Creo que no se nos ve en la cara. Tampoco muy cansados. No, a ver si es verdad que estamos de baja. Imagino que lidiar con esto mientras trabajas. Pero también cuando empiezas a trabajar el niño tiene más meses. No sé. Ya lo iremos diciendo. Pero de momento, muy bien. ¿Criaréis a vuestra hija con vuestra religión o dejaréis que ella decida? Bueno, a ver. A mí me gustaría criarla con nuestra religión o con nuestros valores. Pero a ella me gustaría darle margen también para que yo luego ella escogiera. Sí, está claro que nosotros le daremos la base de lo que nosotros somos, que somos cristianos, ¿no? Sí. Pero obviamente sin imponer nada de ser una decisión que ella tome libremente. Y que decida ella, ¿no? Pero obviamente... Si ves que a la niña le cuentas cosas y ves que o no muestra interés o que te cuesta... Pues no sé. Igual hay que escucharla a ella y ver un poco... No sé. No sé. Lo primero que dijo Iván al ver a la niña... Yo no estaba. Estaba tranquilo cuando... Por lo primero que dije... Pues me vino una enfermera a decirme... ¿La oyes? ¿No? ¿La oyes? Y yo... Sí, sí. Sí que la estoy oyendo. Esa es la mía. Eso es lo que dije. Esa es la mía. Lo que más les encanta de ser papás. Yo verle la carita y cuando medio sonríe, aunque es involuntario ahora, no es voluntario. Es que es verla y decir... Te llena... Vamos, es que no te crees. A mí, yo pensaba que cuando se pusiera a llorar, me iba a provocar rechazo y tal. En plan, como... Porque yo, por ejemplo, escuchaba a otros niños llorar. Esos... Esos... Chillidos. Entre... Ya no sabes si son... Niños, son animales. Que se te metan aquí en el oído. Te piensas... Por dios, digo... ¿Cómo ese padre? Cuando a veces llora fuerte parece un poco velociraptor. Sí, sí, sí. Un poco... Tocinillo y velociraptor, ¿no? Pobrecita. Pero... Por fortuna no mucho. Pero como que te vuelves más tolerante con el tuyo. O sea... Eres intolerante con los hijos del resto. O sea... El resto como que... Pero el tuyo como que... Bueno... Te vuelves más paciente. Te da penilla. A mí, por ejemplo, cuando ella me da penilla. Me da ternura cuando te miras con sus ojillos... Ojazos. Se te cae la baba. Los ojos. Sus ojazos. Sí, sí. No sé. Da ternura, da ternura. Sí. ¿Cómo fue la experiencia de Dada Luz en la situación actual? Una mierda. Con perdón, una mierda. Sí. El tema de llega, ponte mascarilla... Sí. Los guantes... Sí. Es muy poco natural. A ver, que la atendieron muy bien. A mí súper bien. Y fueron súper rápidos. Sí, sí. Pero sí que es verdad que no... No es natural. Tengo una foto que... Bueno, la pondré aquí. Y que estoy ahí con la bebé de la primera toma y con la mascarilla al principio. Porque aún no sabían si tenía COVID o no. Claro. La mascarilla a mí me quita... Te agobia. Te agobia. Te agobia, te da calor, no respiras bien. Es un frío, muy frío. Tienes que ir con la bata, unos protectores en los pies también. Para no... La liaba cada vez. Yo la liaba cada vez que quería salir porque me los quitaba antes. Se los quitaba la mujer. No. Contamine la zona. La lió mucho. Y yo, Dios. Debería estar a mi marido aquí. Ya le está echando. Ya, ya, ya. En plan... Sí, sí, sí. No había otro... El torpe que la lia... Es que es normal. Es que no es natural. O sea, quieres entrar... Todo así... Es que es muy raro todo esto. Es muy raro. Es muy raro. Pero bueno, se llevó más o menos... Pero bueno, decimos. Bueno, y un poco hasta aquí todas las preguntas. En general, hemos querido contestar un poco estas primeras dos semanas. Esta primera aproximación como padres primerizos. Aún nos queda, vamos. Aún nos queda toda una vida por delante. Una vida y más. Pero bueno, así, pues eso. Animaros a los que seáis futuros papás. Para eso. Que no se acaba el mundo. Que todo es, pues eso. Voluntad, constancia. Dos mil menos. Si quieres conseguir otras cosas. Yo creo que sí que se acaba un mundo. Pero empieza otro. Empieza otro. Y bueno. Diferente. Exacto. Requiere sacrificios. Si quieres verte un poco bien. Pues estás desforzando un poco más. Madrugar más. Igual para maquillarte o tal. Porque ya no tienes tus tiempos. Pero todo con esfuerzo. Yo creo que se puede. Al estar no a gusto no pica. Exacto. Y ya sabes dónde te metes. Es lo que hay. Porque si te agobias ahora es en plan. Tío. Exacto. Te pones un globito. En plan. Hay otros métodos. Pero bueno. Es así. Exacto. O sea que bueno. Que la verdad que estamos muy felices. Que. Pues hemos querido compartir. Pues esa experiencia con vosotros. De estos primeros momentos. Y nada. Que esperamos que os haya entretenido el vídeo. Que os haya gustado. Os sirva de ayuda. Para saber si queréis o no. Finalmente. Pasar por esto. Y pues nada. Nos veremos en un próximo vídeo. Si todo va bien. ¿Dónde? Aquí. En Miss Black Glamour. Sí. Besos. Chao. Adiós. En Miss Black Glamour. 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 En Miss Black Glamour.